¿Qué es la revalidación de la confianza en un equipo que, encabezado por Alfonso Alonso, trajo el grupo parlamentario hasta aquí para devolver la tranquilidad a los ciudadanos y la confianza en los políticos, en las distintas formaciones políticas, frente a aquellos que vienen con nuevos aires a cambiarlo todo cuando algunos de ellos, desgraciadamente, a poco que se rasque, se ve que son no precisamente de lo mejor? Ya sabe usted que el presidente maneja los tiempos como los maneja. Algunos padecemos de úlcera de estómago. En estos días, ante su existencia, yo pido perdón porque no podía decirles nada, sencillamente porque no sabía nada. Y esta mañana ha hecho esta propuesta y lo ha hecho al grupo parlamentario, que me parece que es la forma normal. En estos momentos hay que explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y las consecuencias. Bueno, ya saben, hay gente que se queja de que soy demasiado claro. Bueno, yo soy así, no me van a cambiar y bueno, pues yo voy a seguir siendo Rafael Hernando, diputado por Almería y voy a seguir intentando trasladar el mensaje de mi partido, de mi grupo parlamentario, de la mejor forma posible.